Oye nena, que es lo que tu quieres de mi, que yo te de un beso ahi, beso nada mami Que tu quieres de mi, que yo te de un beso ahi, de que eso, y eso Que quieres de mi, que te ha pasado conmigo, que desde el día en que te conocí, de mi vida no te sigo Que lo que quieres de mi, si solo fue como amigo, ahi, que el beso que en si te pedí, y que olvidar no has podido Si llego a imaginar que llegarías a amarme con eso, yo te puedo jurar que jamás te daría ese beso Para no caer en esto, no, no, yo no puedo seguir en eso, te confieso Después de pedirte tantos besos, hoy eres tu la que me pides eso Ahora eres tu la que me pides que te quiera de esta manera, pero yo no puedo, nena Después de pedirte tantos besos, hoy eres tu la que me pides eso Me pides que ahora te entregue mi amor, y yo no puedo caer en eso, que va Después de pedirte tantos besos, hoy eres tu la que me pides eso Tú no sabes lo que estás pidiendo, nena, por favor, cambia ya ese tema, después de pedirte tantos besos, y te digo que, en la cara de eso nada, cómpate bien y no seas mala. Y me pediste un beso de queso, no lo cogiste y te quedaste en eso, si quieres otro, no tengo que pensar, eso te pasó por no saber pensar. Oye, si quieres otro, no tengo que pensar, eso te pasó por no saber pensar. Charanguea lo negro, así. Si quieres otro, no tengo que pensar, eso te pasó por no saber pensar, que tú quieres de mí, que yo te lo beso ahí, de queso, y eso, que tú quieres de mí. Eso que me estás pidiendo, nena, no te lo puedo dar a ti, mambo. ¡Mira! De queso, y eso. ¡Ay, qué rico! De queso, y eso. Bueno, mami, ahora tú me pides que te bese ahí, y yo te digo que no te voy a dar nada, ni por la noche, ni por la mañana. Yo no te voy a dar nada, ni por la noche, ni por la mañana, yo no te voy a dar nada, porque no me da la gana. Y tú lo sabes, yo no te voy a dar nada, ni por la noche, ni por la mañana, yo no te voy a dar nada, porque no me da la gana. Yo no te voy a dar nada, ni por la noche, ni por la mañana, yo no te voy a dar nada, porque no me da la gana. Bueno la nena no se conforma con un beso ruso Pues ahora quiere que le bese los pies Y que tú crees lo que enseguida le conteste Si tú me pides un beso, yo te beso Si quieres un abrazo, yo te abrazo Si quieres que relaje, yo me relajo Pero allá abajo no bajo Si tú me pides un beso a mí, yo te beso Si quieres un abrazo mami, yo te abrazo Si quieres que relaje nena, yo me relajo Pero allá abajo no bajo Si tú me pides un beso, yo te beso Si quieres un abrazo, yo te abrazo Si quieres que relaje, yo me relajo Pero allá abajo no bajo Seguro que no Si quieres que relaje, yo me relajo Pero allá abajo no, a los pies no bajo Con esos pétalitos que tú tienes, yo no acuerdo mami Si quieres que relaje, yo me relajo Pero allá abajo no, a los pies no bajo Si quieres que relaje, yo me relajo Si quieres que relaje, yo me relajo Pero allá abajo no, a los pies no bajo No, a los pies no bajo Si quieres que relaje, yo me relajo No, a los pies no bajo Si quieres que relaje, yo me relajo